En este lugar, en el barrio San Benito y Estación Villa, empiezo a tener una larga temporada de habitar en el barrio por la cercanía que tengo con mi trabajo en la plaza minorista. Yo me soy una Medellín incluyente, pero cuando digo incluyente no es una inclusión, simplemente a todos los servicios estatales o el municipio. Yo me doy una Medellín donde todos los ciudadanos de Medellín puedan participar. Mi historia en la plaza minorista inicia en el año 1984. Inicio porque en ese momento yo acompañaba a mis padres los fines de semana, mientras la semana estaba estudiando, para poder, digamos, ayudarles en su negocio aquí en la plaza. Más adelante quedo manejando uno de los negocios de mis padres y ahí es cuando empiezo un proceso con las empresas barrios de Medellín que inicia la formación de la pre-cooperativa Comerca. Estos 17 años ya hay medio que llevo trabajando con Comerca. Hemos podido participar de todos los procesos que han hecho que la plaza minorista hoy en la ciudad sea una plaza exitosa no solamente en lo comercial, sino en lo social. Es un palacio primero, lo conozco como comerciante también de la plaza. También es una persona que se ha superado bastante, que ha sido un modelo, un ejemplo, un líder, pero más que eso, un gran amigo y un gran ser humano. Donde ya él como comerciante se le da la oportunidad de hoy lo que es, que es el supervisor general de la plaza minorista, también en la representación de él, y empieza a liderar proyectos políticos, en este caso en la Junta de Amistad local, lleva cuatro periodos, el mejor. En la jornada de encuentro para el plan de desarrollo de la Comuna de Hiela Candelaria, yo trabajé y fui elegido como vocero de la dimensión de equidad social, donde se trabajan varios aspectos diferentes, incluyendo el de bono alimentario, el de seguridad alimentaria en la comuna. Se continúa entregando el bono alimentario a las familias a través del recurso que hoy tenemos, que es de presupuesto participativo. Logramos entregar el año pasado, el año 2015, 3.300 millones de pesos en bono alimentario a familias vulnerables de la Comuna 10, pero también estamos solicitando a la Secretaría que ellos también hagan una inversión adicional por las familias que hoy está detectada en la comuna, no solamente en la Comuna 10, sino en toda la ciudad, que hay un gran índice de inseguridad alimentaria en las familias. También se trabajaron aspectos muy importantes de la Comuna 10, como son las garantías para la participación y los beneficios para el adulto mayor. En la Comuna 10 hay una gran cantidad de adultos mayores. Mire, señor alcalde, la Comuna 10 no solamente es el centro de la ciudad, hay 17 barrios donde hay una gran cantidad de población adulta. Ha venido tomando mucha fuerza en la ciudad y no se excluye nuestra comuna de la participación de las mujeres, pero también de la garantía de esa participación que sea efectiva. Inclusive una de las propuestas que se pudo presentar allí fue la de fortalecer la Secretaría de las Mujeres en esta nueva administración municipal. En la Comuna reunimos todo tipo de poblaciones o grupos poblacionales, negritudes, las mismas mujeres, las poblaciones LGTBI, trabajadoras sexuales y todo este tipo de poblaciones. Entonces se van a ver reflejadas en las propuestas que hemos llevado desde la dimensión de equidad social, pero también que han sido unas apuestas que se han hecho desde el Plan de Desarrollo Local que esperamos y contamos con que el alcalde tenga en cuenta ese esquema que hemos venido planeando desde el territorio y se haga una articulación más efectiva de los planes de desarrollo local con el nuevo Plan de Desarrollo Municipal. Por eso es el sueño que yo tengo en Medellín, es uno de los que con toda la fe y toda la esperanza en que este nuevo gobierno municipal pueda entender que ese pensamiento y ese concepto desde lo territorial en nuestra ciudad es muy valioso y muy importante que todos los ciudadanos podamos participar de esta Medellín que cuenta, como dice el nuevo eslogan, que cuenta con vos, que cuenta conmigo y que cuente con todos. Todos podemos participar, todos podemos aportar y todos también debemos participar.